Región Salidera, TV Región Salidera, TV Región Salidera, TV Región Salidera, TV Para Oscar Charri, para el Gio, para Jorge Nene, para Chocho Ramón, para el Junkie, para Mowi, para el Pim Pelaya, para el Chucla. Esta es la cumbia, esta es la cumbia, Colombia, 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 Colombia. Yo la bailo para acá, tú la bailas para allá. Soy Sino, porque no venimos en Rai, mucho menos en Goche, venimos a apoyar al Chico de la Noche. Allá pero Pelusas Locos, y Zahidado, Pelusas Locos, de Cachín Huicho, famoso Drogas Borrega, para la borreguita la pequeña Conchi, para la cumbia de mi cariñito, siempre con sonido de sensación Caribe. Soy Sino, porque no venimos en Rai, para Carlos, para Carlos hasta Guerrero de su Amor, Mami. Soy Sino, soy Sino, soy Sino, soy Sino, soy Sino, soy Sino, negros. Paleta, chicles de limón, llegado la mejor organización, Carralopos, Quechus Giro, Gasper Pelón, Paisa César Bojarra, Gordo Tolín Fercho. Buenis de la Salsa, Caleras, Mentiras, Búho, Caidanita, Tercia, Inseparables, Malditos, Hippie, Roger y el Panda, Carreñeros de la Sabrosura, Scapi, Piaí, Bubus, El Junior, El Cielo, Chulos Oliver. Somos generales de la Salsa de Coraça, con el bello Perón. De Perón te salimos, a TNCP llegamos, hoy contigo. Ya nos venimos a deportar, para Lupita, Janet, Diana, para María, esta noche, las hermanas Vázquez. Colombia en mi corazón, sonido de tiras, ahí te aparece famoso Freddy. No hay que ser culero ni mamador, quiero un saludo compresador. Para Pelusas Locos, para Huichu, Cachín, Drogas, Correga a todos los que faltaron, siempre sensación Caribe. Soy Luz, pero el corazón Caribe, el mercado es maravilloso. Agriza, Agriza se va. La famosa chispita, todos los generales de la Salsa, cortesía del Scrapi, Nicopache. Agriza, Agriza. Agriza se va. Bueno, pues hasta ahí nada más de tema que nos dijo esta noche, la cumbia, la cumbia soba. Suscríbete a nuestro canal, Región Sonidera TV. Región Sonidera TV.